Es la última vez que vean algunas de estas especies. Estas son las mayúsculas. Antes se veían mucho en nombres de personas y lugares y también empezando las oraciones, pero ya se ven cada vez menos. WhatsApp es el reino de las minúsculas. He tenido que esperar aquí 48 horas sin moverme para poder ver al ejemplar de allá. Una S de las pocas que quedan por aquí. La gente se las come. Palabras como entonces, pite, fuite, vamos, etc. Es una pena. Y aquí sobreviviendo como pueden a 28 grados bajo cero, las H. Salen de los huecos sin H y se les ve huyendo sin H por el hielo sin H. ¡Qué barbaridad! De lo que más había antes y de lo que menos queda, ya no la ves en ninguna palabra que supuestamente lleva. La tilde. Igual que algunas especies de pájaros, la tilde casi que ya murió. Y por último y bajo el agua vemos a una solitaria comaquinada sin descanso evitando desaparecer y dejarnos en las pausas necesarias para que nuestro mensaje escrito tenga sentido y logre transmitir lo que queremos comunicar. La forma de escribir en las redes sociales está acabando con estas especies, pero tú puedes hacer algo. Escribe bien. Cuesta poco, pero dice mucho.